Miren el portarretrato que tenemos hoy. Miren quién está en mi portarretrato. Mi amigo, le voy a sacar las pelotitas para que se vea bien. Mi amigo personal, Jorge Lanata. Un aplauso. Un amoroso. Está tan preocupado por mí. A mí me encanta la gente que se preocupa por mí. Sabía que tenía mucha relación. No sabés. Él me adora de años de relación que tenemos. ¿Ah, sí? Él ha dicho cosas muy lindas mías. La última creo que era una rata, pero él quiso decir una ratita de las lindas, de las copadas. Un rata tuyo. Acá estamos en la casa de campo. Él tiene muchas casas. Tiene una casa de campo. Bueno, yo me dedico casi una hora de programa, un amoroso total. Entonces yo lo menos que puedo hacer es dedicarle a él y a su primera vedette que trabaja en el programa un poema, un regalito. Pero, Jorjito, para vos que... Nada. ¿Hay un poema para Jorge? Yo estoy tan amoroso y decís cosas tan lindas. A ver. Tanta caca aplasta. Tanta mada. La Bavala, la Sanata, la Batata mala, cabala La Nata, la Sanala, la Nata, cabala Balada a la Nata, balada a la Nata, esto es tan malo, esto es tan malo Canta, la Rata Entonces sinceramente me pareció una rata, Florencia Peña Gracias